Ring, 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 banana phone ¡Action! Vamos a ver memes Bienvenido a Donko Eh, un pescadito a champiñón ¿Qué pescadito? Un pescadito, un filé a champiñón ¿Tiene nombre? ¿Pescado? Sí Raúl Raúl Mira, Dani Rebe, está re feliz Dani Rebe, boludo ¿Puedo calentar mi hamburguesa, por favor? Sí Todo full GTA, ¿no, esto? ¿Estos memes? Malísimo Amigo, ¿qué memes más peruanos, boludo? ¿Qué momos tan peruanos? Todo lo de Japón con mi DJ, ¿verdad? Ay, Dios, qué horrible Tenemos todos los seres humanos ¿Qué? La raja del culo, ¿verdad? ¿Cómo llegaba a esa conclusión? ¿Qué cicatriz común tenemos todos los seres humanos? ¿Qué? La raja del culo Te ridico la cosa más, pelotada Bueno, la cicatriz tenemos en común la raja del culo, sí Pero lo decía con una seguridad encima ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Qué asco! ¿No sin antes? ¡No, no, no! Si lo mataron justo ¡No, whatever, no! ¡No me pongas chivo en un video de memes, hijo de pu... ¡Oh, Jesus! Uy, esa mierda ¡Hola, soy Lenny y el Scar! ¡Anda la osa, un ne... ¡No! Piro cuando me conoció, boludo ¡Mi papá! ¿Por qué se tiraba así? No, en serio, que memes es más paraguayos La verdad que sí ¡Ostras, ¿y esto? ¿Quién concha es Agustín 5111, boludo? Pues tenga Ay, mi ojito Dios, amigo, no pueden ser tan boliviano los memes estos, boludo No, este meme ya murió hace un mes, boludo Le quitas el control del televisor a tu primo El especial xdddd El control de síndrome No me falles vos Un uso del memes es lo más cercano A caídas 2004, boludo Y yo me río mucho con esto Uy, amigo, quiero un mini pool Ustedes quieren un mini pool, yo quiero un mini pool Plashe que me habían gritado de afuera Amigo, y el gato de remierda Esto es bueno, ¿tú vas a probarlo? F***, creo que lo voy ¿Qué mierda están comiendo? No, que asco Pelotu Ay, qué mal No, no, los huevos Ah, bueno, pero los huevos también No, puta madre Ya había alzapado una vez No, qué gato Mi gato, literalmente Amigo, mi gato le agarra a la esquizofrenia, sale corriendo Y se da contra la puerta solo Ahora debe estar durmiendo el gordo de mierda Tomar agua, be like Tomar agua, be like Chupa verra No, por qué Mirá, con una re atención, ¿no? Ay, no podés volar así No seas tan choto No, pará No, pajé Psss No, no, es que No, mi gato es todos estos gatos en uno, boludo Psss ¿Quién lo filmó a Pepito, boludo? El otro día le hice así igual Estaba re pesado Queriendo morderme las patas Y pegó un salto para atrás Así de un mortal en el aire Ay, no Habilita allí Habilita allí Habilita allí Ah, no lo puedo creer, lo logró Sabe Esto va a salir muy mal, eh No Encima ese vidrio se rompe Nada A mí se me partió el vidrio templado El gabinete Igual, boludo Estaba cambiando la placa Armo todo así Le estaba poniendo los tornillitos Viste que ni siquiera Ni siquiera tenés que hacerle fuerza con el tornillador Los girá nomás ahí Para que se apoyen Aprieta un poquito y ya está ¿Agua así? Ah, hizo el vidrio, boludo Explotó No Netflix, ¿sigues ahí? La hija de alguien No Qué hermosa patinada Que se pegó ese Uh Beyblade ¿Cuánto por el Kia? No No, no Se quebró la otra pata, boludo Yo Es que era re tieso Para Gato de mierda Ay, qué chupaber Qué perfecto salió ese flan No puedo creer Toma No, es una caricatura el chabón Yo cuando tomo dos birras de más, boludo No No le pude contar tanto Me mata la charleta de Live by Crossing, boludo Qué mierda estaba despellejando el chabón ahí, boludo Estaba carriendo un cocodrilo, boludo Mirá Qué mierda es ese bicho Uh La cross Hay que tener los nico Los nico Un nico Pasó de largo Los odio Los odio Los detesto, amigo Deformes de mi vida Uh, amigo Se caía el shampoo Nada que ver Ah Cromañ No La intención estuvo Happy Wheels Uy, qué ricas chuletas, hermano No Mólico Gringa, tenía que ser Grifo Drugo, abajo Qué piloto Gallego tenía que ser No Ah Bueno, el que tiene auto estaciona como quiere, ¿no? Encima era un Twingo eso, boludo Qué mierda era Ah, no, era un volgave Nada que ver Parecía un Twingo, boludo No No No, este chabón está viajando en el tiempo, boludo La quedó No No, bueno Oh Versión Hot Wheels, boludo KFC Friday Night Live Pop Qué hijo de puta Hijo de puta, es buenísimo Se lo voy a mandar a check, boludo Julia, te he portado la rancha Que te fa bene Julia, la rancha te fa bene Julia, la rancha Llegué Hola, mamá Oh, por favor, no, tal vez lo suena Suen un hueco eso Para, ¿cómo se cayó? Se cayó el de adelante y se cayó él Ah, le movió justo el cono Qué raro Las gringas, boludo Sigo, se lo estaba re empomando, boludo Qué chupader No, mono truco, amigo Repito Ay, no, no puede bajar tan Bugueado, amigo ¿Cómo bajaba tan duro? Y si, si le pones algo muy caliente O algo de vidrio, obviamente Se puede romper Fight minute No, arrancó todo el motor Amigo, la cara del boliviano cayendo, boludo Mirá, mirá Uh, igual te empanada, amigo Bueno Que empades casi Amigo, no puede ser tan choto Murciévalo Ah, una rata, boludo Maestro Splinter No, mirá la velocidad que va a esa rata No, la levantó con el reverso de la chaca Amigo, se le retiró Batman ahí, boludo El señor de la noche Chau ¿Por qué tenía esos bichos gigantes en el patio, boludo? Venado, tuerto, literalmente El señor de la noche Música Música Gracias por ver el video.